Una causa en defensa del rol y la esencia misma de la tarea periodística, que lo tuvo atravesado por disputas geopolíticas, pero la libertad conseguida por Julian Assange la explica Mariano Sarabia. Buenos días Mariano, ¿cómo va? Hola a todos y todas, esta semana está asignada por la conmoción que genera una noticia de política internacional, la libertad de Julian Assange, el periodista de Wikileaks que sufrió un calvario de 14 años. Este lunes a la mañana dejó finalmente la cárcel del Wehrmacht en Londres, una cárcel de máxima seguridad, donde estuvo cinco años en una celda de dos por tres. Fue custodiado hasta el aeropuerto, abordó un avión y salió definitivamente del Reino Unido. Esto en virtud de un acuerdo secreto al que había llegado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por el cual se declara culpable de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. Ahora deberá comparecer en las Islas Marianas del Pacífico, es una colonia que tiene Estados Unidos en pleno Pacífico y se eligió este lugar justamente porque Assange se negaba a ir a la parte continental de Estados Unidos y porque es cerca de Australia, a donde irá después para reencontrarse con su familia. Lo van a condenar a 62 meses de prisión, que ya cumplió, y él, recordemos, estaba en Londres a la espera de una decisión de extraditarlo a Estados Unidos, sin ninguna garantía de torturas e incluso de que lo condenaran a muerte. Wikileaks se fundó en 2006, llegó a su cúspide en 2010, llegó a difundir 10 millones de documentos clasificados que le iban aportando fuentes anónimas y sobre todo se conoció, el mundo pudo conocer operaciones terribles de masacres en Irak, en Afganistán durante la ocupación estadounidense, también la cárcel ilegal que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, pleno territorio de Cuba, y ahí empezó su calvario. Justamente cuando el mundo empezó a ser conmocionado por este periodista, este hacker que difundía cosas importantes que conciernen a todas y todos nosotros, bueno, ahí empezó su persecución. En 2010 Suecia lo acusó de dos cargos de acoso sexual y violación. Él se refugió en la casa de un amigo a la espera de la decisión de Inglaterra de extraditarlo a Suecia, luego en la embajada de Ecuador en Londres, durante el mandato de Rafael Correa desde el 2012 hasta el 2019. Cuando Lenín Moreno asumió como presidente de Ecuador, puso fin a su asilo y lo detuvo, lo detuvieron en abril del 2019. Empezaron los cargos en la justicia de Estados Unidos con 17 acusaciones contra la ley de espionaje y del 2024 hasta ahora las idas y vueltas por la extradición a Estados Unidos. Existía muchísima presión, muchísima presión del Reino Unido y también de Australia para que Estados Unidos diera garantías que nunca dio para la reclusión de Assange y de la prensa mundial. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, en este momento podríamos decir que ganaron los dos. Estados Unidos ganó porque salvó la ropa, porque en definitiva lo que buscaba y lo que siempre se busca con perseguir a periodistas es dar un mensaje mafioso a los otros periodistas. No era solamente contra Assange, sino un caso testigo ejemplar para que a nadie se le ocurriera hacer lo que hizo Assange, divulgar los crímenes de guerra del imperio estadounidense. Gana Assange también, también gana Assange, primero porque vive, se preserva, y segundo porque él nunca reconoció que eran delitos lo que hacía, sino que estaba difundiendo los crímenes de guerra de Estados Unidos. La clave será ver qué Assange sigue de acá en más. Si será alguien que se retira y en ese sentido habrá ganado Estados Unidos, o si seguirá siendo un periodista contestatario importante para la humanidad. En ese caso habrá ganado la libertad de expresión. Un abrazo, hasta la próxima semana.